saludo yo te invito a que compartas conmigo un ratito magiterapia.com show musical cómico teatral y mucho más esta es la trabajosa de chile hola que tal como estamos tony y pablo este hace tiempo lo veníamos aquí estamos en el barrio gatillo de villalba puerto rico el rincón de atillo pues que es un rincón o el barrio gatillo especial a un rincón pero tú no pusiste ese nombre rincón cuando llueve en villalba tú vienes villalba cuando llegue a esa loma de ahí para no llueve a que llueve diferente con un balcón cuando tiene una habilidad eso es rey que eso tiene que ver con rey que de la que tú pensas en la cabeza funciona funciona para ti y funciona para otros pues uno de los temas que vamos a tocar hoy pero estamos con un psicólogo el psicólogo don josé jodríguez roche don pablo león hernández es una persona que también es duro en la batería de microbiota las cosas naturales del mundo la naturaleza de donde venimos donde vamos en el mundo como seres humanos y los problemas de ser humano y cómo resolver pero para empezar tiene que empezar este bajando la intensidad inmunología hay sobre 283 tipos de enfermedades que están relacionadas con sistemas hormonológicos que no está trabajando bien el sistema hormonológico como el lupus esa es una de ellas y hay geomatoide bueno hay 283 increíbles psoriasis muchos tipos de psoriasis psoriasis también alta presión problemas cardíacos no terminamos hoy y básicamente para tirarle una pincelada no tiene que ver con el estrés el estrés es bueno si usted lo usa positivamente pero pero este también mata así que el estrés es parte de la vida si no usted no se puede defender de situaciones peligrosas que tiene que tomar acción eso es estrés pero nos quedamos con el estrés ejercicio no hacemos ejercicio ahora estamos sentados todo el tiempo y el ser humano no está realmente aún modificado para estar sentado está saludable supongo este movimiento entonces el sueño somos personas somos seres humanos que tenemos necesitamos sueños para separar nuestro sistema tanto físico tanto la capacidad mental entonces tienes ejercicio sueño y a la alimentación de 7 a 8 horas de sueño si hay hay que necesitar 7 8 aquí necesitar 9 que está 6 y lo más importante de la alimentación y no solamente la nutrición sino la micro nutrición con el cliente que de la hoja silvestre entonces tú puedes estar comiendo el trigo ajo de calorías es necesaria pero si no como yo a le falta lo indispensable así que no inmune para agregar a trabajar que la parte de la microbiota esta fibra pero que sea de trigo yo no como trigo porque el trigo de antes no es el trigo de ahora el trigo no sirve te recomiendo eso no lo que pasa es que tiene ingredientes que algunos se han ido modificando pero en última instancia el cuerpo convierte todo a su elemento no pero vamos pudiendo parar porque ellos son este efectos de los experimentos transgénicos que ya el trigo que comemos hoy no es el trigo de 100 años atrás y es el proceso proceso distintos cuando cuando tú tomas por ejemplo dice tú vas a buscar un cereal integral etcétera que tú dices es bueno ok pero qué pasa el proceso de esos alimentos está hecho de esta manera que destruye la capacidad realmente alimenticia que tiene el alimento que tenía que tenía ese producto entonces cuando todo como ella no es entonces la parte de producción en masa es para alimentar la masa para dar para que la gente no se muera de hambre pero no quiere decir que que se está alimentando la mutación de las semillas para lograr mayor producción hace que se descompongan las moléculas de los granos y se convierten en otras cosas y que escuchaba hace poco que creo que es en hawaii o no si tienen problemas con los cítricos no con lo que coloreo porque están modificados ya de tal forma para que sea dulce la gente le guste que ya el banano como tal que lo llaman en buen español no se puede proteger de las enfermedades que normalmente le dan una planta porque es demasiado dulce y atrae atrae plagas entonces no se puede defender que está modificado para que sea dulce en estos días estuve viendo un vídeo de los chinos están produciendo mango sin pepa y abren un mango completo completamente pulpa pero ya eso no debe ser un mango algo hicieron que no dejaron que la semilla el alguno nosotros llamamos la pepa se produjera o sea que eso no se puede producir por los mismos medios y se producirá entonces por esquejes ahora yo no estoy en contra de la tecnología y con lo que viene próximamente de tecnología vamos a poder saber por adelantado el efecto que va a tener ese tipo de fruta por ejemplo la forma modificado pero si tiramos ese ese esa semilla ese alimento en un sistema computadora que pueda de aquí a 20 años con el efecto del cuerpo quizá por chévere pero ahora mismo está abriendo la ciega que hace vamos a hacer modificaciones no sólo que va a pasar aquí a 10 años no sabemos los efectos como tal pero también están haciendo carne artificial y pueden hacer fruta artificial porque son modificaciones empezado en la el dinero el comercio yo tengo unos tomatitos aquí muy bonitos son chiquititos y alicia me dice pero son tan chiquititos y los compras en la tienda son grandes bonitos pero no tiene sabor madurado con químicos entonces tú coge un tomate de esos grandes y yo como chiquito los decidimos damos los dos y los dos se convierten iguales lo que tenía la agua agua y entonces después que se deshidratas sabe igual al otro pero el machito todo el agua que tenía entonces para nosotros a mí me gusta más el tomate natural cogiendo sin químicos ni nada porque no se satura de agua y tiene sabor y tiene nutrientes pero esta parte de la palabra de los químicos que este género de hace 40 50 años estaba más lleno de nutrientes para la planta pero ahora lo ahora dicen que básicamente un mal de 50 por ciento de la del no tiene que había para la planta ya no existe los vegetales son seres vivos y también tiene mutuaciones y tiene lo que se llama selección natural si tú comes mucho trigo mucho trigo ya no se baja a producirlo que ya tú te lo comiste lo que queda es el tipo que la gente no le gusta y pasa igual como las bacterias tú matas las bacterias con un montón de antibióticos pues mueren los que pueden morir con antibióticos pero los que no se viven y se multiplican y entonces ya una mutación vamos 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 a pensar que la una un día del ser humano que dormiste porque vamos a dar la vuelta entera al día te llegará a la hora de acostarse otra vez pero ahora nos vamos a levantar y vamos a ver el proceso del día de que te levanta a la hora de que tú te levantabas de separado diente que sea el proceso del día que tú haces durante el día a la constante lo que yo quiero hacer con esto es llevar cuál es la rutina ideal para que un cuerpo esté saludable comparado con la rutina que la mayor parte de las personas que están enfermas que están sobrepeso que tienen un sistema inmunológico destruido que tiene la parte como se abre estaba esto que que hace que el cuerpo procese los alimentos lo descomponga el metabolismo que está lento o dejo funcionar está lento o bien malo no no pueden funcionar porque todavía te mueres nos olvidamos de algo somos mamíferos como sapiens nosotros tenemos los ciclos animales luz y sombra verdad lo que es el ciclo circadianos así una vez sale el sol ya mi cerebro funciona de una forma distinta creando unos químicos que son los que te despiertan a ti deja de producir melatonina que lo que induce el sueño esa hormona se produce en el cerebro cuando esta oscuridad por eso vemos las gallinas baja el sol se trepan al palo y se quedan dormidas porque obedecen directamente al ciclo de luz y sombra como esos ciclos hay otros ciclos que los seres humanos automáticamente vamos funcionando y nuestro organismo también va creando sus propias reacciones cierto pablo pues vamos vamos a empezar en vez de empezar a la hora de levantarse va a empezar a las dos y medio de la mañana porque mucha gente se levanta por la noche pues tiene que ir al baño la ventana por la noche está oscuro y que hace la gente cuando tú prende la luz a la hora de la melatonina melatonina ya el cuerpo de la luz el cuerpo entendió que ya amaneció pero este es el sueño que afecta una luz roja es la ideal de baja intensidad también porque no una luz roja que es súper súper brillante con una luz roja tú puedes ir al baño no te afecta o otra cosa que yo había o perdón luce yo lo que hago es me levanto si yo me tengo que levantar al baño de noche luego eso pero si tiene que levantarte tú te levanta abrazo está oscuro dale 30 segundos y los ponidos del jeito de lo que está por algún lado empieza empieza a adaptarte y puedes verlo más bien ok a menos que alguien prenda una luz y ahí se te fue por eso número uno no luces durante la noche porque estás quebrando el sistema circaneado porque te levanto por la mañana ok la hora de sueño debe ser regular si te acuerdas a las 10 trata que siempre sea a las 10 no no es mandatorio puedas quebrar las reglas vez en cuando por tanto hay que ser la misma hora 9 10 no van a hacer la gallina pero debe de hacer la misma hora no llevo contra las 9 era una costumbre sí sí porque eso te hanificado estructurado y entonces te acuerdas digamos yo me cuento a las 9 no es que los apoyos para que la vez en cuando pero me levanto a las cuatro y media cinco me levanto y me levanto son las que me desperté me quedé acabando cuando me levanto más ya estoy totalmente descansado porque también es en la parte del sueño cuando te acuestas el cuerpo tiene que bajar uno o dos grados la temperatura por tanto tienes que tener o aire frío o un abanico encima de ti para que tu cuerpo baja la temperatura y hablando de bueno vamos a empezar a acostarte la parte de lo de las pantallas azules que siempre por esta generación es que no es mirar el celular la tableta todo eso interrumpe el sueño si no puede tener el celular el puente de televisión en el cuarto debe tener un cuarto oscuro ok entonces te levanta atrás de cuatro de cuatro y media cinco a tal cinco de la mañana ahora que sea cinco por seis te levantas porque yo me levanto y hago unos push-ups para ver shock al cuerpo no voy me meto a la lucha agua fría y me da pena porque la junta era fría de verdad ayer yo me echaba agua en la cabeza y yo sentía que alberado de cabeza porque el agua era fría de verdad ahora yo jugaría y el agua no es fría por la fría y agua fría pero no es que hay una cosa para hacer como fría usted no puede pensar que tiene que ir a abrir la lucha y meterse debajo ni siquiera cuente el 3 2 1 3 metros se debajo inmediatamente porque si no no lo haces tengo que aprender eso porque yo antes esto es forma de chiste que estaba el rosario y con la doña y después me bañaba pero otra cosa que se utiliza hoy el día son los baños de agua fría en la bañera llena de hielo ok ya lo mismo tú te levanta y temer de la mañana llena el cantazo iniciales lo va a sentir pero puede quedar te quedas hay un momentito y de momento el cuerpo crea una capa y te aísla el frío del cuerpo y no siente nada te recomiendo que te muevas pero como te mueves se rompe la protección y sientes el frío otra vez la idea de esto es que el cuerpo se vaya en estrés cuando tu cuerpo se vaya en estrés tu cuerpo crea como se llama esto que el genesis crea células nuevas te pone fuerte porque si está este la calefacción el frío control gemoto está sentado por eso debilita el cuerpo y la mente igual la mente si tú no tienes problemas en la vida está mal tú tienes problemas en la vida para que pueda funcionar bien pues tiene tan estrés la mente también tiene tan estrés ayuda a desarrollar fortaleza todas las cosas uno debe tener todo un poquito todo lo demás mi abuela decía a todos los demás sobre un canto si tú tienes mucho estrés eso es verdad si tú tomas agua es necesitar tomar agua pero si tomas agua de más se vea que en todo si tú lo hace de más te hace daño ok entonces te levantaste agua y agua fría te se pierda los dientes ok se pierda los dientes no use la pasta de dientes comerciales floruro etcétera esos son químicos le está metiendo los químicos al cuerpo usa la pasta natural las hay ok las hay a dos me tiene una buena que es de miel de abeja y que se yo éste no use el jugador bucal que contiene el alcohol está matando las bacterias que tú necesitan en la boca que son parte del sistema digestivo ok por tanto yo uso peróxido a tres por ciento con agua y ya un poquito de sal en el cepillo de dientes te deja los dientes limpios y de portales que sabes que sabes de eso yo hago completamente diferente al cuento yo me levanto a las cuatro de la mañana y la estando tan por costumbre que si no me levanto me levanto a caminar yo quiero frío yo pienso en frío me cambio mi temperatura yo levanto no abroso voy a todos sitios solamente con el tacto y dejar al tengo un jalal esto magnético que me lleva a los sitios pero hay gente que son ciegos y sordos mudos y todo eso y se levanta y camina más bien porque ya espacial ya tienes ahí por favor espacial se hace graba si yo puedo hacer eso entonces trata los dientes yo usan la saliva había un leí en un sitio que había uno en la india que llevaban años sin comer el ejército hindú la gesto lo puso en hospital con un médico y con cámara para ver si comía no comía porque lo que harían era aprender con él para hacer y sin llegar a los soldados no tuviera que comer y entonces él estuvo muchos días muchos días que asombraron la gente de cómo es posible de que esté sin comer y sin tomar agua tanto tiempo y evidencia de que de verdad no comió y entonces yo él murió hace poco y yo dije yo quiero que esta noche se me presentó el señor y me explique cómo es que lo hacen y esta noche soñé con él y él me dijo cómo es esto y me dijo no es que no me alimente yo me alimento pero me alimento con el aire y con la saliva cuando tú respira tu respira polen respira bacteria humedad humedad polvo y todo eso se queda en los mocos entonces esos alimentos me dijo y entonces yo hago saliva trago al tragar hago mucho de moco y eso va a los a los pulmones eso va a eso y como si yo me alimento pero encima de eso también el sol el sol es tan importante el sol como la oscuridad si tú no te dejó para bien para estar totalmente oscuro te trata algo tiene que dejó parte para que tenga todo ser completamente oscuro nosotros tenemos luz allí lo que está en el ambiente cuando jesús todo en el desierto y hizo que yo yo hubiera amana en la que la plaga lo que está en el ambiente cuando jesús todo en el desierto hizo que yo hubiera amana en la el maná es producto del prana que se convierte ya en algo material producto de la misma energía que a través de los pensamientos se puede crear por eso hay personas que se alimentan del prana y duran yo he leído de personas que se han hecho experimentos durante seis meses no van al baño de ninguna forma y sobreviven en un ambiente natural esto parece ciencia ficción verdad para los que nos están escuchando parece ciencia ficción pero los que nos ocupamos de leer sobre estos temas y buscamos hoy en día material científico constatable nos damos cuenta de que la medicina no está evolucionando en aspectos químicos y hay o x sino empoderando al ser humano de las capacidades que tenemos a nivel mental para nosotros mismos autosanarnos autoalimentarnos sin necesidad de mucha interacción con el ambiente para ganar para entonces ese individuo está en posición de meditación o está haciendo actividades diarias normales no tiene que lograr ese estado no es un estado simplemente natural del ser humano la persona aprende a estar en contacto con ese tipo de armonía la primero tienes que quererlo y buscarlo porque porque estamos condicionados por la época moderna estamos invadidos de multiplicidad de callos entre ellos los callos cósmicos que nos atraviesan diariamente el internet ese 5g la que ahora mismo nos atraviesa sin darnos cuenta y otra serie de ondas microondas etcétera que hacen que los seres humanos verdad adocemos ciertas actitudes nuestro cuerpo nos da hambre pero nos da hambre de que de azúcares y de apetitos nuestros niños son las primeras son las primeras víctimas de toda esta propaganda ya que una vez que nosotros vemos pensamos entonces nuestro cuerpo busca cuáles son nuestras necesidades de acuerdo con lo que nosotros pensamos por lo que tenemos que aprender a cambiar las cosas que pensamos y darnos cuenta que tenemos las capacidades grandes teóricos como jesucristo le dijo a los apóstoles ustedes harán cosas más grandes que yo porque tienen la capacidad si tuviesen fe como un granito de mostaza le dirían esa montaña muévete y la montaña se movería se movería lo que sabe lo que es un granito de mostaza eso es minúsculo verdad los seres humanos tenemos la capacidad para mucho más y eso es lo que se va descubriendo verdad claro de que nosotros estamos diseñando estamos diseñados para la salud y para hacer grandes cosas pero como no lo creemos no usamos ese poder que tenemos me dicen no como azúcar azúcar hace daño digo mi cuerpo maneja eso y que son venerados eso tiene 12 y mi cuerpo todavía con esto con la toxina el cuerpo está bien diseñado para hacer de robo si yo me lo creo como el efecto placebo mismo el efecto paseo está muy ahora está estudiando un poquito pero todavía falta mucho porque eso grandioso eso es una magia que tiene que tenemos nosotros de lograr cosas no solamente una medicina para engañar y hacer que tú te se te quiten un síntoma no modificar todo tu salud completa tiene el placebo tiene el nocebo y el nocebo porque lo contrario entonces si te dicen a ti la azúcar es un veneno esto hace hace daño ten cuidado con esto y tú te lo crees pues eso pasa ahora si tú dices no mi cuerpo está bien diseñado y yo lo creo y actúo mentalmente de esa manera a mí ahora mismo hace poco alicia me decía en cuidado debe estar desnutrido porque está comiendo porquería ahora y comentó a ver con la gente y habló con una doctora que la trae ella y la doctora me manda hacer el examen de laboratorio y lo hizo como de mala fe porque me puso de todo para ver y me cogió en algún sitio verdad los resultados perfecto todo perfecto entonces ya debe ser en algún sitio porque una persona de esa edad debe tener o la presión o el azúcar algo debe tener por el sitio y mandarse el de nuevo perfecto perfecto todo parecido perfecto estado de salud físico mejor bien tocarte temas que hay que tengo que traer en profundidad igual que tú así que vamos a hacer esa me lave la boca me bañe agua fría el siguiente paso no vestirse en la mañana es el momento ideal para hacer ejercicio puede hacerlo por la tarde igual me levanto a las 4 hago ejercicio físico y ejercicio mental muy bien sí pues mira entonces te levantas te ponte los tenis porque los trenis para tener corto y darle para gimnasio o volverte a caminar por el monte o por la tierra no pero tiene que tomar acción ese día porque muchas personas sabemos que tenemos que hacer ejercicio pero qué pasa de saber a hacer hay un largo trago pero nunca lo hacemos y pasan años no lo hacemos así que yo me levanto como dios los push up hay tratario para levantar el barrio agua fría dientes pero si yo peróxido este me he visto para hacer ejercicio voy y camino hago el trampolín brinco un rato camino levanto pesas si no push up ratito la mata que sube si el patio tiene muchas hojas voy bajo el patio salgo de eso una hora una hora media a veces media hora de penetración y ya salgo de eso vengo me vaya otra vez con agua fría me he visto vestirse es importante si usted se viste para para vivir una vida distinta en alaska se va a vestir una forma especial para para el frío no si está por todo diferente tiene que vestirte psicológicamente tiene que vestirte para éxito eso cada cual es diferente la gente yo los de los amadores está con los amadores visto con un propósito pues viste y sale para la calle y empieza a hacer tu gestión por el tiempo yo lo desayunaba no comía nada hasta la una o dos hasta la tarde no comía nada solamente agua café y azúcar la ciencia ahora descubrió que en la mañana el cuerpo está más activo puede digerir comida mejor puede trabajar más esa es la metabólica trabaja más rápido así que ahora yo me levanto hago ejercicio como agua con limón y desayuno de eso puede ser fuerte puede ser fuerte nada de azúcar nada de conflate todo el natural que cae siempre son cottage cheese huevos proteínas huevos carne sardinas vegetales brócoli tomate de chuga pues de queso semillas tengo un bolas bien grande lleno de semillas todas mezcladas eso es eso yo me levanto para mañana y voy a mi huerto y cojo tres hojitas de bledo de cojitre hojitas de espinaca hojitas de verduraga me las lavó claro que no voy a ensuciar mis hojitas con esa agua exacto la mastico y tomo agua entonces no me da hambre muy bien no me da hambre hasta la media no hasta el medio día mis experimentos van por otro lado pero he tenido un poema que leíste sobre los nietos que querían comida saludable traer un bol que lo que tú querías en el sándwich el ketchup papá te voy a hacer el desayuno yo esperaba un par de huevitos fritos tocineta jamón pan con mantequilla café con leche cuando vuelve tiene una avenida integral sin azúcar la media de pan verdad leche con azúcar cero grasa y sin las tosas café sin cafeína la verdad que ellos sabe a carajo la verdad es que lo que saben de una comida natural verdad yo soy de especias y de y de meterle el diente a la carne un buen filete de en término medio la cuna para pasada y después darme un buen vino y fumar un tabaco todo eso dirá eso es venero lo que tú te estás metiendo al cuerpo son tóxicos pienso de otra forma yo creo que no es lo que tú comes sino lo que tú piensas de lo que como que se va lo porque porque tu cerebro no obedece directamente a los eventos ambientales sino a lo que tú piensas de los eventos ambientales tu cerebro obedece directamente más a los pensamientos directos mientras estábamos hablando de los ejercicios yo hago ejercicio mientras la doña mía veras novelas turcas y ahora mismo le estoy dando pesas con 500 libras y hago para los tríceps con 250 pero no se está dictado porque lo hace pero el pensamiento me cuelgo de un tubo me cuelgo de un tubo con los pies para arriba y hago 20 sito que me duele el estómago y casi no llego a 20 estoy acostado a la cama y mi cuerpo siente la tensión ustedes no me pueden tocar pero estoy bien duro estoy bien duro esta vajilla es mía también dura porque yo le meto pesas de verdad simplemente mental y la doña mía entra al baño y yo estoy dándole con 500 libras y cuando la suelto punga y siento el peso en todo mi cuerpo y siento una tensión me canso a la mañana y mañana a probar con 550 pero la verdad es que nuestro pensamiento tiene un poder increíble y como dice pablo yo puedo comer azúcar yo como con flea para bajar el colesterol embuste con fe tiene azúcar y no es no es ningún no es orgánico que me como un bistec con cebolla para que bajar ahora si tú te lo comes porque engorda engorda si tú dices que el azúcar te hace daño y va a ser diabético va por ese camino y va a llegar a ser un diabético la te va a hacer daño de voto principalmente darnos cuenta que nuestro cuerpo de desea nuestro cerebro en nuestro cerebro obedece a qué a los pensamientos a los pensamientos no es al ambiente verdad hay personas que tú le das una guayaba ácida que la estoy viendo allí y la persona dice que jica está esta guayaba que dulce está y el otro te dice que ha sido está esto sí pero si tú dices que ha sido está la glándula salivar antes de tú llevar la guayaba a la boca ya te están tirando saliva y se atrecer a la boca un lago y todavía la guayaba está en el palo pero ya la glándula salivar este están obedeciendo a lo que tú piensas de la guayaba lo mismo hace la tiroides te pones tenso y ansioso la tiroides te segrega tiroxina que es una estimulante del sistema nervioso te libera cortisol los latidos cardíacos se elevan cuando tú te asustas tú te puedas asustar por una cucaracha como si te fuera a comer tu cuerpo te responde igual que si fuera un león de la misma forma todo nuestro metabolismo va a responder a lo que tú le dices al cerebro no es simplemente lo que ocurre la mayor parte de las cosas que ocurren a nuestro alrededor no nos produce ningún estrés nos producimos nosotros solitos la comida tampoco el veneno nosotros venimos de unos cuerpos animales en las que no lavaban la carne antes de comer se la le metían el diente a la carne cruda por ahí aprendimos a tener dientes y los molares más grandes para poder sobrevivir ya no los usamos y comenzamos a perder nuestra dentadura y con el tiempo y aquí unos cuantos siglos vamos a estar vamos a estar comiendo majado porque no vamos a tener dientes porque no los usamos no mordemos así es que no nos podemos desligar completamente de nuestro cuerpo animal pero tenemos el don del raciocinio que va por encima de todos esos estímulos animales pero yo sigo con mi teoría de qué así y las cosas pasan son tantos que ya he hecho eso tiene que ver lo que dijo tony que escuche de creer y tomó una acción bueno no no es simplemente creer porque las discusiones que hemos tenido pablo y yo pablo me hice algo y las cosas ocurren lo crea simplemente o no lo crea cuando tú haces cuando tú dices por ejemplo explique eso pablo que usted es un máster en cómo es que ocurren las cosas no yo no soy un máster porque yo no quiero realizar teorizar de nada solamente hacerlo y ver los resultados porque una vez él me preguntó qué planta es buena para esto y para nosotros y vuelta planta yo como la que sea yo digo esta planta es bueno para esto porque la que sea entonces ya la gente culturalmente tiene esta planta para esto aquello para esto y ya uno la asocia verdad y haces lo habitual con esa planta pero yo puedo coger un mango y decir esto es para el cáncer y funciona para el cáncer rituales son los que iguales porque el todo habitual puede ser hasta como las manos así y le estoy diciendo a mi sistema cuando yo pongo la mano así va tú vas a sentir esto a este directo ya no hago y ya pasó la cosa es que el resultado interesante que porque yo tengo una una práctica porque lo que lo sé que lo que sea hasta ahora no son prácticas diferentes son parecidas a ustedes pero son tiene un toquecito diferente seguimos el día 10 intermitente yo utilizo eso no yo tengo comer en una ventana de seis horas o menos salió como desde que me levanto hasta la una de las toallas y lo como nada más no siempre si alguien me invito a la cena va a pagar usted mira como usted a las 8 de la noche le importa pues no es una regla no pero porque porque cuando tú estás compartido con amistades es más importante saborear ese momento que tú dices yo no puedo comer eso está ahora que no está bien va a un cumpleaños comentó tanto bizcocho azúcar también como de lo tranquilo a dos o tres de la tarde a las dos de la tarde más o menos como café a las tres porque tengo que tomar el café a las tres a mi casa de buena cafetería a las tres y no hay café ya no como nada más pues ahora y terminó mi día yo la televisión es otro punto lo que tú traes a tu mente lo que tú donde tú llevas tu mente durante el día tiene que ver mucho con lo que estás va a pensar y cómo tú vas a funcionar estrés si tú si tú vas a hablar un poquito sobre la televisión comercial tu propia televisión no vas a ver consejos de hoy no no la nueva ciencia nos trae estos aspectos para que mejores tu vida pero lo que vas a ver es hola hola adelante aquí está el micrófono de Melvin tómese algo compadre tómese ese asiento tómese ese asiento que es bueno que esto es ok no te voy a poner el cable porque te van a echar esto por aquí Melvin también es un tiene mucha experiencia en la cuestión de nutrición que comer que no comer cuando comer tratamos de cuidarnos un poco estamos yo me levanté esta mañana a las cinco y media y estoy viendo por la rutina lo que yo hago durante el día respecto a mantener mi salud voy por la toda tarde ya termine el comento que va a comer durante el día y sigo porque hablamos ahora de televisión comercial lo que tú es lo que se mete por los ojos va a tu mente que es lo que te va a causar estrés o no porque eso no está estableciendo una relación directa entre el estrés y lo que ocurre yo te digo a ti que eso no existe a mí nada me provoca estrés por acuerdo me provoca estrés soy yo de lo que interpreto y pienso de lo que veo pero lo que me sabe un cada televisión entre más sangriento y más porquería de que sí o que ella ya para de todo a eso como tú dices obtener una persona diestrada en eso pero que no estaría estado en eso todo le de estrés a lo que ocurre en el mundo de mis males y lo que ocurre en el mundo no me provoca a mí ni bienestar ni malestar porque los seres humanos somos los únicos que pensamos ningún otro animal claro en los animales hay una relación directa entre ambiente y reacción y estímulo en los seres humanos no tenemos la parte animal pero tenemos también la capacidad de jaciocinio que soy yo el que interpreto los estímulos estímulos no llegan directamente a mí para provocar mis emociones ni buena ni mala cuando yo encuentro una problemática se siente de auto o sea alguien que está efectivo contra mí de una forma negativa mire yo me llevo yo me llevo no sabes yo puedo responder inicialmente porque en mi naturaleza normal pero después tu capacidad y tenemos entonces lo que pasó pasó limpias el plato mental y sigue la vida la gente se queda en el estrés lo que pasó y sigue dando vuelta lo que pasó y lo que pasó de lo que pasó lo que pudo haber pasado y tu cuerpo responde con estrés y el estrés te crea una sintomatología física y te enferma el libro que tú escribiste que hablaba de los pensamientos que tú piensas trae la generidad presente de nuevo algo así bueno yo escribí un libro sobre la ansiedad está en amazon.com bajo el nombre de don se antonio podrí que coche mi inspiración en la escritura de este caballero que está aquí que me ha llevado por el resto toda esta área de atreverme a plasmar mis pensamientos en un libro verdad y explico principalmente que no hay una relación entre lo que os sucede y como yo me siento tenemos que aprender a utilizar nuestras capacidades para tener paz para tener salud yo tengo 69 años he estado una sola vez en el hospital porque me dio dengue y no sabía que tenía dengue y eso es lo que sienta de más de forma cierta si por poco me mata un mosquito nos dice eso verdad cuán débiles somos en el aspecto físico pero nos preparamos para que ese mosquito no se me vuelva a acercar y yo lo ordeno a mi cuerpo crear unos químicos y que ese tipo de mosquitos me huya de esto hay ejemplo en la india donde hay cuando los mosquitos son nubes de mosquitos y hay personas que un mosquito no nos toca porque han aprendido mentalmente a crear una especie de coraza en contra de los mosquitos eso se aprende como se ve ese libro bueno eso no está en ese libro hablando de ansiedad y aquel libro que hablaba de él con tus piezas en un tiempo pasado pasó algo y trae ese pensamiento ahora lo vuelve a volver a generar ese pensamiento no vuelve a convierte el momento presente en la genera del pasado lo que pasó otra vez por lo vives otra vez bueno de los 14 libros que he escrito con un poquito en cada uno verdad pero principalmente todo tiene la misma raíz nosotros somos primero pensamiento después son materia si usted se muere a nivel de pensamiento se muere a nivel físico la dicen tiene muerte cerebral este no piensa que ahora usted puede estar completamente sano físicamente y estar en una depresión mayor que a usted no le huelen ni las azucenas no tienen deseos de nada lo contrario si usted sufre el problema de ansiedad que usted mismo se provoca nadie le provoca a usted su ansiedad usted dirá que no es usted que sufre usted no sabe lo que vivir con un marido alcohólico o con una mujer alcohólica no yo no viviría con una mujer alcohólica yo no si usted vive con un alcohólico asunto suyo que usted vive con una persona que lo maltrata es en decisión suya usted busca su propia felicidad si usted es feliz con un alcohólico con un hábito metiéndole galletas todos los días que bien porque su felicidad no está en manos de nadie usted que decide dónde es que usted es feliz la felicidad no anda por ahí dando vuelta la felicidad sale de dónde de lo que usted piensa del mundo siento no padre vamos a hablar un poquito sobre la microbiota porque el desayuno de tuve en la mañana lo que comiste por la mañana hasta las 2 de la tarde tiene que ver con la microbiota y tiene que ver y tiene que ver como como pienso hay una relación directa entre la microbiota y el cerebro ahora se dice que la microbiota manda más tiene más neuronas que el cerebro esa idea que discutido con mi compadre cambia la visión del mundo del ser humano por completo y nos hace a nosotros y responsable de nuestros actos sin libre albedrío y nos hace a nosotros el resultado de nuestra micro microbiota pablo aplicar de esto bien nosotros somos más bacterias que células humanas mucho más yo digo yo soy un ser humano no yo soy un montón de somos un sistema de un compuesto bacterias hongos y de todo y un poquito de ser humano entonces ese lo que llamamos microbiota que son ese conjunto de bacterias y todo lo que hay nos hace pensar y nos hace deseo y gusto y de todo nos maneja la vida y maneja el pensamiento ahora nosotros podemos manejarlo con nuestra mente nosotros podemos manejarlo si nos damos cuenta de eso dice no me dejo manipular hay un problema ahí porque si la microbiota manipula tu forma de pensar todo con su cerebro para pensar tu pelita de control todo por pensar lo que quiero con lo que como pero puede cambiar lo que piensa se come diferente y tu cuerpo te habla de unas necesidades de unos apetitos porque era un chocolate como dice pablo mi celular me están diciendo que quiero chocolate porque el chocolate energía y yo necesito energía para llegar con esto verdad y tú sientes el impulso es el chocolate sí pero tenemos raciocinio que nos dice hay muchos tipos de chocolate y puedes comer el chocolate sin azúcar entonces nos da alternativas pero la impulsividad biológica y física a través de cómo las bacterias interaccionan con nuestro organismo es para su supervivencia para que sobreviva nuestro organismo cierto pero vas a supermercado buscar el chocolate sin azúcar no lo hay y si lo hubiese y tu provecho de azúcar que eso sabe de barrisimo lo que pasa es que todo hoy día todo lo que te venden en los medios contiene azúcar las industrias manufactureras en la alimentación se dieron cuenta de que agregándole azúcar crea un paladar o sea un gusto que la gente te consume más azúcar y sal entiendes por esa misma razón por eso que tanto diabetes y tanta cosa de esas yo no estaba carácter mete esa azúcar a todo yo cojo una hojita de verdura acá por ejemplo la toma en la boca y le saco el dulce se le convierte en dulce claro porque tiene clorofila y también la saliva se mezcla con eso y le convierte en dulce por eso digo que yo me imagino que estoy comiendo un chocolate con la hojita de bledo y ya mi chocolate ya entonces una microbiota que no esté saludable bien lo que va al líquido parte de lo que está conociendo el sistema digestivo aceptan filtrando para caer de la sangre y te empiezas a enfermar de muchas cosas el cuerpo activa sus inmunológicos y empieza a crear situaciones el hecho que no tenga dieta una dieta razonable no tenga nutrientes no tenga calcio por ejemplo el cuerpo dice algo que de tocarse para mi corazón que hace para aquí que hace para allá que hace pero saca de los huesos porque lo necesita y te atribuera o sea todo está relacionado con lo que comes como comes como duermes la es seguir el ciclo este de cuando tu cuerpo tu cuerpo tu cuerpo tiene un mecanismo perfecto como desde el mecanismo perfecto de tu cuerpo tiene una forma de actuar perfecta o sea lo que pasa es que a con ciertas ciertas medidas que tomamos en nuestra vida lo descomponemos en tu casa tú te pones a trastearla va a hacer que funcione mal a veces nosotros hacemos con nuestro cuerpo lo mismo no funciona mal porque porque lo hemos hecho buen uso de él pero el cuerpo tiene esa esa capacidad de tratar de recuperarse de lo que todo hace normal se recupera y hasta el último hasta que ya lo puede más claro el cáncer que es la una de las enfermedades más tejibles verdad hay teorías que dicen que nos provocamos nosotros mismos que no es el ambiente de echarle culpa que si los químicos que si los ambientes nosotros nos provocamos el cáncer como una forma de autodestruirnos como nos provocamos estos pensamientos negativos negativos y echándonos la queja de irak encima tratando de que el político gane el que yo quiero votar con él entonces después digo que estoy estrés y con mi cuerpo me responde a todo esto y al fin y al cabo quiere eliminarme cuáles son las condiciones más efectivas para eliminar tu cuerpo el cáncer es bien efectivo los infartos cardíacos tiene mucho para morirte déjame llevar te morirte la mayor parte de esas enfermedades no las producimos nosotros mismos no es así tú tienes el colesterol alto y se te van a tapar las venas y tú tienes que tomar a todos basta a ti para bajarte los triglicéridos pero sin embargo si tú te hace un juguito de hierba con pablo y tú le dices esto es para bajar el colesterol te baja el colesterol sin atorbar hasta ti cuando a mí me da algún tipo de dolor yo puedo decir yo me trazo de un estómago que será yo que sé que tengo esto tengo lo otro voy a tener cáncer y rápido me pego mi mente pega rápido a buscarle me dice a ver si a mí duele algo yo digo oh qué bueno significa que hay algo malo y mi sistema está trabajando ahí si me duele o tengo algún malestar eso es que el sistema mío está trabajando en esa área en particular y qué bueno que está trabajando ahí me gustaría que me dura más porque me suele un poquito más avanza más rápido y lo que pasa es que eso me cura todo rápido el otro día yo tenía en el dedo se me entejo la uña y se me estaba muerde o sí pero si yo voy a tener que ir al al colegio atrás a que me trabaje ahí en la uña y yo no pero lo voy a hacerlo aquí y se me puse las manos y al otro día me va a salir bien y eso me estaba doliendo sencilla que el sistema está trabajando por mamá mamá y todas las cosas y nada al otro día cuando vuelvo no más hinchado todavía que no voy a tener que ir donde podría estar porque de verdad esto no funciona y ya que estaba montado en el cajón y te lo voy a prender todo para mí yo no no yo voy a hacer otra vez hice lo mismo de nuevo me duró dos días digo dos dos días se me fue ya y no me dolió más eso es algo que necesitaba el organismo para que pudiera para que pudiera sanar los dos días la película hablaste de un juguito cuando usted hace toma una fruta y la esprime se está tomando la azúcar de la fruta y está dejando la fibra cuando usted se mete ese jugo que antes decía jugo de china por la mañana verdad que si china natural también puede ser esa artificial que sea ese cantazo de azúcar te vas a hacer todo ese cuerpo tiene mucha azúcar que tú no vas a usar tampoco vas a ir para llegar a trabajar en la finca y sembrar plata no va a hacer esto va a sentarlo no lo va a utilizar así que es como lo que hace que guarda la glucosa la guarda la guarda entonces te mueve gordito que se acumula como era también en grasa aunque puede ser vivo y creo yo ahora y luego jugo de vieja eso bueno tiene esa hay si alimentar la microbiota con un hit de vieja de tomar rojo de hierro para matar las bacterias y cosas verdad los vuelos para que no tenga piedritas de hecho miel o alguna fruta pero porque lo va porque van a matar las bacterias puede haber algunas bacterias que no son mías que también es un impostor a esa tejita que el agajo puede ver que algún perro haya pasado por el hecho la del puede ser pero también todo 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 bueno pasa que si tu cuerpo no está preparado para ver con esas bacterias pues entonces hay unos estudios bueno este permite el nombre de un médico chino que le dieron el premio nobel es un experimento sobre el agua y como el agua se modificaba así con el ambiente de pozo en japonés japonés y con la música etcétera o sea y él probó científicamente las moléculas del agua se cambian por una oración por tus pensamientos por la imposición de manos nosotros hemos visto esto por ejemplo en la iglesia el sacerdote bendice el agua que lo que hace le cambia la estructura molecular al agua a través de unas oraciones y pues han hecho milagros con agua bendita y se expulsan demonios y cosas negativas verdad los sacerdotes son los primeros que hacen cambio molecular del agua pero hoy en día se ha podido determinar y estos estudios están en internet de que una agua que tú le dices maldiciones y le pones una música cuidosa y vulgar crea unos cristales cambia su molécula un agua que le pone los cantos gregorianos y le hace bendiciones tiene otros cristales de agua que ocurre nuestro cuerpo más de 80% agua y nosotros podemos hacer lo mismo con nuestro cuerpo pero no lo hacemos como dice pablo hay que hacerlo usted tiene que intentarlo tengo un dolor de cabeza usted se va al patio con una hojita de guayaba y se toma un tesecito esto es mejor que el panador sí señor se le va a quitar el dolor de cabeza no coja para la farmacia bendito y háganos caso responsablemente un cuento no se dice el cuento pero me gusta repetirlo acabo de repito una amiga que de buenos días pero que viven en texas me llamó por internet y me dicen me dijeron que tú salas personas y yo no tengo nadie y sé que tengo un problema tengo de cabeza y no me deja dormir y yo no sé que como se ha cambiado encima yo me metemos un disparate no pues lo que tú vas a hacer lo siguiente tú coge el dedo índice derecho te lo pone en la punta de la nariz saca la lengua toca el dedo y con la otra mano te da tres subar tres veces en el ombligo eso te va a quitar el dolor de cabeza y te va a quitar todo entonces unos cuantos días después yo estaba trabajando mucho con la computadora y me lloró de cabeza pero mejor de la señora y sirve con lo mismo a pesar de que sabía de que eso era un invento a pesar de saberlo y no funciona hay un estudio del doctor escudero que tiene una terapia que se llama neo si terapia lo comuncan también también internet neo si terapia doctor escudero un médico que opera sin anestesia saca muelas cesáreas sin anestesia operaciones de hemorroides sin anestesia a través de que de unos procedimientos bien fáciles de activar el sistema vagal no vamos a explicar ahora bueno con un tiempito pero busque esta información y se va a dar cuenta que yo puedo anestesiarme un brazo la muela una pierna y eliminar el dolor con una facilidad famosa si tenemos esas capacidades de que le ordenamos a nuestro cerebro unas cosas y nuestro cerebro no tiene otro remedio que obedecernos porque nosotros somos lo que mandamos mi cerebro no me manda a mí yo mando a mi cerebro agua para la mano pero después de lo que estamos la conciencia pero se habla lo que se llama conciencia verdad no es otra cosa es que las capacidades que algunos dicen que no están en nuestro cuerpo sino accededor de nuestro cuerpo de ser muchas teorías que ahí es donde están nuestro la iglesia llama los dones del espíritu nuestra capacidad para la piedad misericordia generosidad nuestra inteligencia nuestra capacidad para tomar decisiones libremente eso significa que yo decido lo que yo quiera aunque me haga daño pero tengo esa capacidad esa capacidad que tiene el ser humano está por encima de nuestra estructura física pero como 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 haces como de las instrucciones al cerebro quién de dónde viene esa fuerza y sencillamente no hay que pedir simplemente quiero esto esto me cura el pensamiento viene del cerebro yo soy yo soy feliz el pensamiento lo creo yo en el cerebro por eso el cerebro no me provoca pensamiento yo utilizo mi aspecto físico para atraer los pensamientos a vez de una forma que puedo manifestar o sea yo pongo un miedo en un quemador me queme ahí empieza la línea de pensamiento si tú te quemas el dedo con decisión tuya tú puedes auto destruirte como una decisión tuya pero si lo hago por accidente si no entonces a nivel de médulas tú no vas a decir me estoy quemando el dedo déjame levantarlo porque si yo no levanto si hay un circuito hay un circuito ahí si tenemos que reflejo el acceso como animales verdad pero si hablamos de los entes espirituales no se quema no sé que se quema el cuerpo material a qué trama está en mi libro que también no ha publicado yo no tengo editado y en mis manos que se llama algo más algo más algo más pronto le diremos perfecto perfecto y que estamos haciendo uno tenemos un libro sobre psico inmunología ya llevamos un año trabajando en ese documento tenemos muchísima información que sabemos que todo lo que nos sigue a través de ahí terapia una vez tengamos ese libro que va a ser bastante gordito y en el carpeta dura vamos a exponer toda esta experiencia que nos indica que el máster el doctor pablo león aunque él dice que el máster el máster pablo león que es que no nos lleva a nosotros por todos esos temas de sabiduría verdad para enseñar a la gente auto sanarnos si se puede pero mi esposa lleva 35 años con un endocrinólogo no voy a decir el nombre porque es diabética a la única persona que ella le hace caso él es especialista en endocrinología graduado de una universidad prestigiosa pero no la cura de 35 años tomando medicamentos y sigue con diabetes yo no o me cura o nos vemos si no funciona no funciona dice que el médico lo que hace para no exactamente 5 inmunología está esto cree esto estas inquietudes de los pensamientos que tiene pablo y mi formación de psicología y le vamos dando forma y cada vez que yo vengo donde pablo me traen unas ideas que son riquísimas para explorar y para ampliar como como fortalecer tu sistema inmunológico y combatir tus enfermedades con cosas naturales inclusive pensando de una forma distinta la tenemos que traer al público alternativas para autosanar no alternativas para ser feliz y salir de la comercialización que nos dice mermin el comercio pastillas la dieta keto eso es un proyecto millón adiós los productos low sugar el pan integral mentira ningún ningún pan integral son productos transgénicos y una etiqueta pero como lo leemos en la etiqueta creemos que eso es cierto lo entramos a nuestro cuerpo como es que es cierto y nuestro cuerpo responde como que siento con eso lo estamos diciendo de la tenemos que aprender a trabajar con nuestro pensamiento crítico y comenzar a cuestionar toda nuestra naturaleza para hacer cambios significativos en esa estamos grabando hay un encuentro que me gusta mucho repetirlo a un científico hizo un experimento con unos monos puso unos monos en una jaula y entonces usa una escalera y aquí va uno quineo maduro y cuando alguno subió a comer quineo maduro el lechón de agua fría a los demás que estaban abajo y entonces lo bajaron y cada vez que alguien iba a subir como esperaba un poco de agua pues lo bajaron y aprendieron ese comportamiento de que no pudo coger el dinero porque me mandamos ahí y entonces después el científico se sacó un mono y puso uno nuevo vio lo guineo que se lo va a subir y una paliza lo bajaron eso se utiliza aquí en las masas y entonces como la masa y entonces como la masa y el estaba sacando lo otro hasta que todo era nuevo todo era nuevo y no subían con el guineo porque no sabían por qué era eso eso lo utilizan los políticos para controlar la masa si tú le preguntar a uno de esos monos porque tú nos vas y coge eso siempre ha sido así como lo mismo siempre ha sido así como es posible con elefante hasta que un hilo todo lo puedes aguantar hasta un hilo porque se cree que está bajado esa práctica lo utilizan los políticos en embuste este mundo se los creemos que no se lo cree nuestro mundo le cae encima todo como otro le va a creer que se embuste eso te llama como le llaman esas paradigmas paradigmas es cuando tú tienes una forma de comportar de hacer cosas porque el pueblo siempre se ha hecho así pero también este o que el mundo animal tiene instintos no te hacen todo por llamarlo mañana pues ya hacen ya saben cómo sobrevivir cómo cazar tiempo pero entonces como a ver una persona ser humano tiene integrado dentro de sí la experiencia de ser humano de millones de años eso ya filogenesis o sea tú lo vas cargando contigo el conocimiento del primer ser humano hasta ahora eso lo decía Freud o sea que si viviésemos 10 millones de años más seríamos tremendo tremendo ¿verdad? se puso oscuro no, tenemos luz decididamente queremos hablar que nuestra audiencia también se dé cuenta que los seres humanos somos los seres más poderosos del universo no porque tenemos los dientes más grandes sino porque tenemos la capacidad de pensar y crear alternativas y cambiar la naturaleza y cambiar nuestro ser y nuestra estructura lo único que tenemos es que aprender creer en nuestras capacidades ¿verdad? y seguir buscando temas como los que nosotros le traemos en agiterapia entonces antes de terminar vamos a pasar me quedé de la tarde tomé café de las tres seguir por ahí para abajo ok el sistema es circadiano ok ok fíjate por la tarde el sol baja y tú ves como todo se pone amarillo ¿no? ese es tú tienes que saber esos colores igual que ves ah o la cosa de la mañana tienes que buscar el sol tienes que buscar el sol tienes que ver que el sol salió de traer un mensaje al sistema la melatonía si tomas café muy temprano la cafeína va a cortar el proceso de que la melatonía se vaya bajando para ese proceso tomar cafeína ¿no? a la una de la tarde cuando el efecto de la cafeína baja la melatonía que se quedó ahí todavía sube y te ha subido por la tarde ¿ok? espere que sobre el sol salga mire el sol y después entonces toma café solo entonces por la tarde visto eso por la mañana por la tarde buscar sol buscar en la tarde 6 ok de ahí para abajo tratar de reducir las pantallas electrónicas especialmente después de las 7 claro deja la pantalla electrónica puede escribir etc y son hábitos mirar hay personas científicos hoy en día que no utilizan géneres sociales dice dónde está entonces el hecho de estar pegado a la pantalla todo el tiempo aquí él no está a las 7 de la noche aquí está a las 12 de la noche viendo pantallas de televisión oh me despertó no se ha visto el sueño pues a ver vamos a tener que desarrollar el tema sobre insomnio los distintos tipos de insomnio y qué hacer sin medicamentos y el porqué ah de porqué algo más que hay que ir a tocar ahí no 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 que nos crea a nosotros más que una educación muchas inquietudes para ya la próxima vez reunirnos con él y decir yo investigué sobre este tema esto es nuevo que tú me dices de esto ah pues yo me leí este libro yo vi un documental sobre este tema y vamos enriqueciendo nuestros conocimientos a través de tanta información que tenemos a nuestro alrededor miren en la internet hay muchos disparates pero hay muchas cosas de las que tenemos que aprender y debemos aprender a seleccionar lo que es un buen programa lo que es información adecuada nosotros responsablemente en agiterapia traemos temas que sabemos que son controversial no tenga dudas pero lo que queremos es que el público verdad explore y nos siga muchas gracias Pablo gracias Melvin gracias Melvin gracias Melvin gracias Melvin gracias Melvin y música para la próxima hasta la próxima ah pues ahora si la música está está sentado aquí ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!